Apaguemos los celulares, cerremos los computadores, dejemos atrás los relojes inteligentes y los tradicionales para abrir los brazos y prender de nuevo los momentos, las reuniones con amigos. Démosle todo el volumen a las sonrisas, a las caminatas, a volver a vivir. Si durante un tiempo los días quedaron en pausa, volvamos a encender todo lo que nos gusta, porque eso es lo que nos regala una sonrisa y sonreír siempre será un motivo para continuar. Tu sonrisa es lo que nos motiva. Tienes una cita con tu sonrisa.